Bueno, veamos el primer capítulo Rick Ya que estás en la racha de ver películas, cosas que no te gustan, que dices de ver Bueno, pase pues el trailer, pase pues el link Entonces vamos a ver esto que nos pasa nuestro querido Ricardo Entonces vamos a ver The Amazing Digital Circus Piloto Ese es el piloto Y vamos a darle cañita, espero que nos podamos Ver todo, hola, ahí miren quien llegó La bestia, José 666 Te pasaste de bestia tío ¿Cómo estás José? ¿Llegaste apenas? Porque vamos a ver una cosa que nos recomiendo Ricardo A ver que onda Si se escucha El asombroso circo digital A ver que onda Bienvenidos al asombroso circo digital Mi nombre es Kane, su director de circo Y vine para mostrarles la más alucinante La sombrante y sorprendente parafernalia que jamás hayan visto ¿No es cierto Bobo? Listo Ricardo No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy Pues no perdamos tiempo Vamos directo al show ¿Esa es Harley? Listo No, yo no quiero renovar ni mierda Me juegan Eso es una nueva imbécil Porque si es un personaje nuevo Tendremos que rehacer toda la intro No haré eso de nuevo Oh wow Parece que una nueva humana entró a este reino ¿Cómo me quitó este casco? Solo sigue tirando Nos funcionó a nosotros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio Todo va a estar bien Novata Todos pasamos por esto Solo respira No, no, no querida No queremos nada de ese lenguaje Eso es por aquí El asombroso circo digital Es un lugar para ser disfrutado Por todas las edades Tú, mi amiga Tropezaste con un increíble mundo de maravillas Donde todo puede pasar Excepto groserías Esa soy yo Esa se parece a Al chico que aparece en Agatha Que le hacen esas rasguitas en la boca Para que no diga Su nombre Ay, Dios mío Bueno Como, ya sabes ¿Me voy? Bueno No te asustes ni nada Pero Nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? Cállate, Jax Pero Sí, tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo ¿Nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Chicos, no sé Hemos estado aquí por algo Dale, Jason El viejo Kinger Supuestamente ha estado aquí por más tiempo ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco Ok Ahora lo entiendo Esto es un sueño Y solo tengo que seguir así hasta despertar ¿Verdad? Lo que tú digas, niña La cara es esto No quiero mi máscara de comedia ¿Entonces qué? ¿Tendremos una aventura para la nueva? Ok Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo primero ¡Nos vamos! Aquí tenemos la carpa Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir Se bloqueó Piscinas, minigolf y más Y aquí tenemos los terrenos Nada en el lago digital O participa en el asombroso carnaval digital Noche, día, todo está bien La elección es tuya El circo también Eso es todo lo que hay Por supuesto que no Esto es el vacío Esto está como medio turbina, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante Pero sí está Tiene una pinta como de ser Como muy raro todo ¡Epa! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Reci ¡Espera! ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse Creo que nos hubiéramos ido Sí ¿De qué estás hablando? Como cállese Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales Por la transición de tu mente al plano digital Pero ju-juro que la... ¡Alucinaciones digitales! ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital De las pocas cosas que no controlo yo Son sus mentes Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita Tu nombre puede ser ¡Y quien quiera! Esa es la pregunta que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual Difamación, discursos de odio, transfobia, referencias a relaje y o insultos ¿Qué se te ocurre? Sí, esa es... Esa publicidad Que uno no entiende Que le hablan a uno súper rápido ¿Qué dijo? Ay, no, qué rato No, me importa Solo elige cualquiera ¡Vamos a ver! ¿Qué opinas de... Yo no... Cierto, terrible Va otra vez ¿Qué? ¿Qué opinas de... Pumni? Eh... Eh... Claro Sí, José ¡Claro! Es la letra menuda del contrato Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pumni Dije eso hace cinco minutos ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los técnicos? ¿Peligro? ¿Polor? ¿Polor? ¿Aquí hay un pastel de ángel? ¡Parasito! Eh... Yo no creo Ya que eres nueva por aquí Vamos a hacer una simple aventura hogareña Para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí ¿Qué? Dios, no No quiero una tonta aventura hogareña No te preocupes, Subul Haré que sea algo discreto En lo que puedas optar por no involucrarte La aventura de hoy es... ¡Junta los Glowings! ¿Qué? Toda la carpa del circo estará repleta de Glowings Y tú vas a atraparlos a todos ¿Pero qué son? Muy buena pregunta, Bobo Son pequeños... ¿Y qué hacen? ¿Y cómo...? Los Glowings son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígalo tú mismo! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis superestrequitas! Listo ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido ¿Ah, esa la golpean? ¿O algo así? Evitar... Que nos volvamos locos Pareciera como que la golpean Si me necesitan, se pueden ir a la mierda Sí, totalmente Rick De nuevo a la tortura ¿Qué? No, no, mataron a Zubel Bueno, ¿quieren ir a comer algo? Oh, espera Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pumno ¡Es fortaleza impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco La última vez que hablé con él No paraba de hablar de una... Salita Como tú, Pumni Puede que también te vuelvas loca Pero, espera Ya está loca ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza ¿Cuál? ¿Qué pasa con su... Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle Ah, sí, esto puede ser real Que no lo es Porque es un sueño Todavía piensa que es un sueño ¡Qué miedo! Ese me da miedo ¿Ese que es como un conejo? Sí, eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estos bichos Tú, yo y Pumni Iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja a la Llorona y a Hu-Ha Juntos para resolver el problema de Subol ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí Son los dos personajes más mentalmente estables Y capaces para ser emparejados Vamos señoritas Molestemos al payaso Menos mal Son los más mentalmente estables Porce Una se la pasa chillando Y el otro, mire Que dramática Esto me recuerda chicos A un capítulo, un episodio de Harley La serie animada de HBO O de Max Donde ella se O sea, ella queda atrapada en su mente Y allá tienen que meterse todos los villanos Para ayudarla a salir de ese Como ese No sé Esa cosa mental en la que ya quedó Pero es muy buen episodio Y entonces Harley anda con todos los villanos en su mente Y aparecen varios cuadros así Y me encantó ese episodio Aunque no necesitamos dormir Es bueno tomarse un descanso de todo Y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... Esto es muy Harley Quinn, perdón Ya tienes una Yo Sigo sin entender Sobre las Aventuras ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de Salir? Bueno Ahí está la puerta de la ficha de ajedrez Lo que pasó con Intensamente ¿Ustedes se acuerdan que en Intensamente, chicos Pasa algo Pues parecido Cuando Ansiedad Como que Trata de hacerle un bien a Harley Y se da cuenta que lo que le está haciendo es un mal Porque ella se obsesiona con un tema Porque precisamente es eso O sea, como que Te obsesionas con algo Y tú crees que puedes salir de esa De ese Como de ese círculo Como de esa idea de que sí lo puedes hacer Y te das cuenta que O sea, sabes que no Pero aún así Estás tan obsesionado que Te vuelves loco O sea Sabes que no lo puedes lograr Y No, sí Te obsesionas Y sí puedo Y sí puedo Y ya La mente Te juega una mala pasada Pero no es algo Con lo que tengamos que lidiar hoy Las aventuras Nos dan algo que hacer Que mantiene nuestra mente Sana y estimulada Menos mal que todo esto es un sueño ¿No, Pumni? No Esa está más tostada, parce Se le rayo el cerebro Mira Pobrecita ¿Qué miedo? Me está dando miedo Este coso Este 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 Mira la cara de atrás Mira la cara de atrás Esa cara de 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 teatro Pero toda maníaca Como la de Como la del conejo Miren Si él Tiene la misma cara Espero que esté bien No pasa nada Muñeca Tengo la llave De su cuarto ¿Qué? Tú Tú No deberías tener Las llaves del cuarto De nadie Tengo llave para todo Y todos están bien Es posible que hoy Dejase algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras No le tienes miedo A los cien pies ¿Cierto? Ay no 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 parce Yo no entro ahí Cierren esa puerta Dejaron salir eso Se la llevo Ush Corra Se volvió Como ella Le pegó el mal Corra mija Dejaron salir Esa cosa de ahí Ese conejo Es muy malo Parce Ese conejo Es una porquería Parce Y le quedó la mano Así toda pixelada No parce Eso La mano bugueada Esta es tristeza El otro es temor Esto es muy intensamente Perdónenme Pero esto es muy intensamente Este ¿Este quién sería? ¿Qué tal? Amigos Este es muy Encontramos el agujero De su Genial ¿Cómo está Cómo? Espero que no Siga enojado Conmigo Para no rime De sus chistes Qué fastidio Qué fastidio Es muy malo Mari Se los lleva a los dos Pero también se fue el conejo Radical Radical ¿Ese conejo? Ese conejo es una chanda Come y caga Hola Ragata Ese era Tu nombre ¿Verdad? No Esa está más tostadita Pobrecita No Esa ya quedó Se le fundió Dejarte así Solo Mira Mira mi mano Yo no No sabía qué hacer Está bien Lo que tienes que hacer Es encontrar a Kane Él sea capaz De arreglarme a mí ¿Cómo? ¿Ok? ¿Pero dónde puedo encontrarme? Yo no tengo idea Solo lo buscara Y grita su nombre Ok Lo buscaré Tú Quédate ahí No Es que puedas moverte Ni nada No Resiste Volveré Lo prometo Ay no Genia Y Pomli Lamento Que Tu primer día Ya ha sido Tan Terrible Sí Bueno No Te preocupes Voy a Buscar A Kane ¿Sí? Hola Kane Tenemos un pequeño Problemón Un pequeño Bueno Ahorita miramos Para hacer ejercicio No No Cierre 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 Uy no Qué miedo Ese No sé Ay Ay no Ay no Qué miedo Eso La vio No No Pues Sí Es porque No Corres Amiga Ay no Esto Si es muy Aquaman Parce Esta es la La cosa Esa que parece Una serpiente Rara Que Aquaman Va Va O sea Va a tener Como una Batalla Para poder Quitarle El tridente Sí Y la misma Voz y todo En doblaje Se atreve A presumir Presencia En el nido De la reina Gloing Tú Eres la reina Me hubieras Pedido Consentimiento Antes de Obligarme A ver Algo Tan Completa Y Absolutamente Repugnante Qué Despreciable Sí Conejito Que Abre La Boca En Presencia De Mi Figura Real Como miembro De la Realeza Me gustaría Preguntar Amablemente Si Oh Mira Ahí está Zubu Hola Zubu Ayúdenme Hijos Después No Sería Zubu Ahora No Quiero Ayudarte Ay 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 Uy Ah Estará Bien ¿Cómo Que? Ups Debo Uir Debo Uir Debo Uir Uir Debo 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 No Eso la va a hundir más Ahí en ese lugar Se va a perder más Boluda no se meta ahí Se metió en un escape room Me perdió en sus ojos Lo siento Ay, José Ay, no Ay, no No, marica Lo que dije, parce Estúpida variedad de coloridos personajes ¿No se dan cuenta de que todo debe volverse Gloing? Yo soy Gloing Ustedes serán Gloings Dios será Gloing Esto es tonto y extraño Bueno, pero... Todavía lo estás viendo No estoy aquí por la aventura ni nada Solo vine para escondearme Ah Gracias a Dios que estás bien No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? Yo... ¿De qué estás hablando? Una novela turca ¿Qué está pasando? Solo es Kof No te preocupes Sí, totalmente, José No dice como que... No, está bien En que estaban pensando No estaban trabados Chicos Por allá No, pero la... El prospecto de Harley Quinn Se quedó reperdida Como en un laberinto, marica Perdón No, parce Usted ya está más jodida, mija Pero sigue, sigue andando Salida No, marica Yo creo que ella se buggeó No, está como en un... Salida No, parce Ay, no No, 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 no Qué angustia Se volvió loca Se volvió loca Se volvió loca ¿Sí o pa' qué? Uy, no Qué miedo Marica Esa es la nada ¿Sí o no? Marica Se perdió Hola, Llorea ¿Cómo estás? Me alegra, Lloreita Que estés bien La sacó Pero esa ya está más pérdida ¿Qué diablos fue lo que pasó aquí? Ah, sí Mis acciones ¿Kane? Kofmo pasó por una especie de Kofmo Sí, sí, se abstrajo ¿Kofmo se abstrajo? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? Y ahora tú te vas al sótano Wow No puedo creer que Kofmo terminará así No te ofendas, Kingier Pero siempre pensé que tú serías el próximo Gracias Supongo que solo demuestra Que no puedes confiar en Kingier Para nada Tengo mucho dolor Ah, se le quitó Lo de la mano Yo tengo que disculparme Por mentir sobre la salida Sabía cuánto deseaban todos ustedes Puedes que hubiera una Pero ya saben Estaba teniendo muchos problemas Respecto a qué poner del otro lado Y nunca jamás pude terminarla Y ya saben Que nunca me gusta dejar Que la gente vea mi trabajo Sin terminar Especialmente si eso te lleva al vacío Esta ya está toda Perdida Entonces la aventura terminó Su recompensa es un delicioso festín digital Cocinado por nuestro chef jefe Bobo Me echa con el amor que legalmente puedo dar ¿Saben qué? Tengo mucha hambre ¿Pero tú no hiciste nada? ¿Y qué? Aún puedo tener hambre Bueno, en realidad no Porque no necesitamos comer Beber o dormir en este mundo digital Esta está re perdida Eso se lo está imaginando Pero eso no existe Totalmente llorea ¡Mírala! Con esa cara perdida Con esa mirada perdida Digo Pero para, para, para Pero ella estuvo ahí O sea que ella sí salió Ella sí pudo salir Y la volvieron a meter allá ¡Ay no marica! ¡Ay! ¡Qué locura! Estuvo bueno Me gustó Sí, Rick me gustó Cuando vio su antigua vida Se le tostó la cabeza Ok Pero digo que O sea, parce No, parce Muy brutal La verdad sí me gustó Porque Porque es como Como no darse cuenta Que Que está perdida Y después Entenderlo Pero ya no poder hacer nada Y eso llevarte A una locura infinita Parce Cuando vio su PC Y puesto de trabajo Cuando se tostó Pero entonces Eso quiere decir Que sí salió Ella sí salió de ahí Listo Sí, Ricardo Otro día lo podemos ver Pero me gustó Esta cosa está muy interesante A mí ese tipo de cosas Sí me parece chévere Porque como que Me gusta como exploran Como la cabeza De las personas Y lo que pues Sí le puede pasar A una persona O sea Está bien Me recuerda un poco Como a ustedes Bueno, aunque este tipo No me gusta mucho El actor Pero ahí está De la isla siniestra Ese final De la isla siniestra Me deja como ¡No, parce! Sí, pura psicología Exactamente, Josecito Sí, esta es la razón ¡Ay, no, chicos! Eso estuvo bueno Me gustó Y al principio Estaba como medio ¿Qué es esto tan random? Esto parece una cosa Para niños No, es una cosa Para adultos Es una cosa que Está hecha con Yo creo que No sé cuántas de marihuana Echaron estos muchachos Que hicieron esta cosa Pero sí estaba Como muy Como muy tostadillos Pero sí me gustó Muchas gracias Ricardo Por haberme recomendado esto Y posiblemente En algún momento Yo creo que Puede ser mañana Podemos ver el otro episodio Un episodio por día Está bien Entonces recuerden Que mañana vamos a ver La película de Ryan Reynolds El peliculón de Ryan Reynolds Después vemos a Gata Y de pronto vemos Un ratito de este ¿Listo? Un documental de asesinos Bueno Yo voy mirando Yo voy mirando ¿Listos mis chiquilines? Los quiero mucho Se me cuidan Mucho Nos vemos mañana Se les adora Un abrazo enorme Y nada Mis chiquilines Pues Nos veo mañana Chao mis chicos Voy a poner aquí musiquita Y besitos Tan bonito José Tú también eres el mejor Bye 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 Ah yo tengo aquí a Pedro Suéltelo DJ Pasejo tutta sola Per le strade Guardando attentamente I monumenti Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme ¡Gracias!